Hola, mi nombre es Eloisa Legarda, mi empresa se llama Eloisa Legarda Decoración y Diseño. Trabajo con personas vulnerables de la ciudad de Medellín. Trabajamos para varias entidades, tanto locales como nacionales. Tenemos una muy buena capacidad de producción. A pesar de la cuarentena, nos sostuvimos. Hoy estoy a otra escala que para mí era un sueño, entrar a Federación de Cafeteros de Colombia. Yo tengo la oportunidad de reunirme con personas de empresas grandes de verdad y me dicen, no eres pequeña, eres grande. Eso es lo que a mí más me satisface, llegar con una canasta a un público y que yo cuente mi historia de mis personas vulnerables y me reciban y dicen, esta es la empresa que hace país. No miren el sufrimiento. Tengan una visión real. Enamóresen de su proyecto. Enamóresen de su proyecto. Enamóresen de su proyecto.